¿Quieres eso para Navidad? No, ¿y tú? Nah, no quiero nada. Nosotros no celebramos la Navidad. Somos musulmanes. Nosotros tampoco celebramos la Navidad. ¿Eh? Ni siquiera creemos en Papá Noel. A casa por Navidad. Cosa, no soy capaz de dejar a ir. Pero... He tenido un año de mierda. ¿Cuánto lleva sin ver a los niños? Siete semanas. Y es noche buena. Tony ha dicho que quizá pueda llevarles los regalos después de Navidad. Quizá. ¿Me estás abriendo el camión en plena noche buena? Jordan. Me ha pasado mucho tiempo. Es triste que no celebremos nunca la noche buena juntos. Cuando tengamos hijos, todo cambiará. ¿Hijos? ¿Cuándo tendremos tiempo para eso? Hola, Papá Noel. Mira, mamá, una Playstation 3 de papá. Ve, papá. Feliz Navidad, mi niño. Feliz Navidad, mi niño. I want to go home for Christmas. Let me go home this year. I want to go home this Christmas. Let me go home this year. A casa por Navidad. Una película de Ben Hammer.